Deja que te cuento como hago Yo no soy el bunny, siempre elijo ser el mago Si no quieres riego, pues baby, dejes esos vagos Puedo darte todo, ni ahí que yo lo pago, no Ya sé lo que vos querés de mí Me das esa mirada y la máquina va a mí Rápido, rápido Pacata, pacata Ya sé que ellos quieren que yo lo mire, pero no Pacata, pacata Ya son competencias, los dejo fuera del juego Yo viajo por tu ciudad Escúchame estas letras que todos los otros no tienen esta calidad Cantar a la publicidad Les traigo la realidad Pacata, pacata, pacata